Yo no quiero que me hablen De penas ni sentimientos Yo quiero vivir mi vida Alegra, feliz, contento El día que yo me muera No quiero llanto ni rezo Pregúntenle a Jaime Ayala Que es ahora el vivo o muerto Que traigan mucho aguardiente Y todos bailen contentos Con Bansy, Gómez y Fabio Séptimo y Cabo Rojeño Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Y que bailen las muchachas A la memoria del muerto Mario Rincón y El Coballe A la memoria del muerto Y que bailen mis hermanos A la memoria del muerto Vipel, pimienta y fruto A la memoria del muerto 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 Que se de mucho traguito A la memoria del muerto Hay que bailen y que gocen A la memoria del muerto A la memoria del muerto A la memoria del muerto Hay que bailen mis mujeres A la memoria del muerto Y el muerto al hoyo Y el vivo al baile A la memoria del muerto A la memoria del muerto A alegre, feliz, contento El día que yo me muera No quiero llanto ni reza Que me lleven a mi calle Má barranquilla y el puerto Que traigan mucho aguardiente Que de todo bien contento Y que bailen mis hermanos A la memoria del muerto Y que bailen mis amigos A la memoria del muerto Y que bailen las muchachas A la memoria del muerto Hay que las manos en alto A la memoria del muerto Guillermo está en Río Cali A la memoria del muerto Y que bailen y que gocen A la memoria del muerto 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 Hay que bailen y que gocen A la memoria del muerto Hay que bailen las muchachas A la memoria del muerto Que bailen Hernán Gutiérrez A la memoria del muerto